Así luce la ciudad de Nueva York que hoy recibió al Papa Francisco, que por cierto ofició su misa en la Catedral de San Patricio en Español. Volvió a hablar de los que más sufren, de los inmigrantes, de los ancianos, de los que han cometido ofensas contra la Iglesia Católica y contra su pueblo. Así el Papa Francisco logró que la gente se le entregara una vez más. No sé, mi corazón se me quiere salir de gusto porque nunca, en mi vida no me imaginaba yo andar aquí donde ando. Venimos de Dallas, fuimos a Filadelfia, al Congreso de las Familias, venimos a Nueva York, nos regresamos hoy mismo a Filadelfia para estar en el festival y en la misa con el Papa. No, es la primera vez, por eso andamos emocionados buscándolo, ojalá Dios nos ayude a mirarlo, aunque sea de lejitos, eso es lo que queremos. Que en él se manifieste el amor de Dios, que para Dios no existen razas, no existe nada, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Desde Nueva York, en la cobertura especial de la visita del Papa Francisco para Semana News, Marina Gil. ¡Gracias!